En general, la infraestructura del CONICET tiene que ir creciendo porque está creciendo significativamente el número de investigadores y becarios que están ingresando todos los años. Este en particular es un edificio para el Centro Científico Tecnológico. Estos centros, que ya hay 12 en el país, agrupan los institutos que están en la región. Entonces tienen un consejo directivo, un director, un vicedirector, una unidad de administración territorial que administra los fondos, un consejo asesor que está formado por los representantes de INTA, INTE, universidades, las fuerzas vivas de la ciudad, que es como el nexo entre las necesidades de la región y los investigadores. Entonces se van creando así en el país un poco para descentralizar las actividades del CONICET administrativas del CONICET y por otro lado para que haya más relación que en general en el interior la hay, mucho más que en capital, entre la sociedad y los investigadores. Estamos en el medio de una alta concentración de recursos humanos, de infraestructura, de investigación que no tiene paralelo, diría, al resto del país. Hay muy pocos lugares en los que uno tiene tanta gente trabajando en temas distintos, el sector público y el sector privado trabajando a metros de distancia y todos abocados a problemas que son tanto teóricos como relacionados con necesidades sociales o que pueden tener impacto en la actividad productiva. Este es el cambio cualitativo que también se está dando. Durante mucho tiempo los investigadores fueron ignorados y la contracara de eso es que cada uno hacía aquello que le parecía más atractivo. Hoy hay políticas, hay prioridades y hay fondos para llevarlas adelante.